Puedo no respirar y mis labios sellar O quedarme sin dormir si es lo que quieres Ser mejor para ti Sonrisas puedo fingir Forzarme para seguir Bailaré y actuaré si es lo que pides Darte todo de mí Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo Solo soy humano Y si caigo sangre haré solo humano Y también siento el dolor Tu voz se clavó en mi corazón Me hace subir y yo caigo otra vez Solo humano Yo me puedo encender Ser tu máquina fiel Tu mundo puedo sostener Sin mucho esfuerzo Todo puedo ofrecer Soy humano Soy humano Solo humano Solo soy humano Y si caigo sangre Solo humano Solo humano Y también siento el dolor Tu voz se clavó en mi corazón Me hace subir y yo caigo otra vez Solo humano Soy humano Soy humano Soy humano Solo humano Solo un humano Soy humano Soy humano Soy humano Soy humano Solo puedo decir Soy humano Soy humano Y si caigo sangre Soy humano Y también siento el dolor Tu voz se clavó en mi corazón Me hace subir y yo caigo otra vez Soy humano Y si caigo otra vez Soy humano Soy humano ¡Suscríbete al canal! 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 No pretend, why I never like your new boyfriend Oh yeah, oh for the one last night 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 I wanna ruin our friendship We should be lovers instead I don't know how to say this Cause you're really my dearest friend Oh yeah, oh for the one last night We should be lovers instead Oh yeah, oh for the one last night Cause you're really my dearest friend We should be lovers instead Cause you're really my dearest friend We should be lovers instead We should be lovers instead You're my dearest friend I'm maybe Your dearest friend Isn't your dearest friend